Las Arenas presenta El Mundo Playmobil. Viaja al mundo medieval con el tren del oeste y descubre princesas, caballeros, piratas y muchas aventuras más. Hasta el 7 de septiembre visita nuestra exposición en planta baja y deja volar la imaginación. Miles de historias Playmobil te esperan. No te lo pierdas. Centro Comercial Las Arenas. Cada día algo nuevo.